¿Y ahora qué hacemos? ¿A dónde vamos? Pues nos vamos a montar en aquella carreterita, ¿no? En la que sale a la derecha, a buscar el quinto. Pues venga, que tenemos un pasito ahí. A ver, ¿viene alguien? No, no. ¿Y por aquí? Tampoco. Pues cruzamos. Y nos metemos. Y ya diremos. Venga, corte y cambio. Estoy llegando allí a una ciudad, ¿no? Aquí hay postres de la luz grande, gigante, y allí hay torres. Pues por aquí puede que esté. Bueno, y si no posee, seguimos para la carreterita, sí va bien. Corto y cambio. Que después se hace largo. ¿Os queréis creer que, no me va a decir corte y cambio, me va a aparecer el circulito amarillo? A ver, ¿dónde está? Ahí está. Y digo, me cago, mamá. Bueno, pues me he dado una vuelta por aquí. Esto es como una central térmica. No, digo yo, no lo sé. Puede, puede que sí. Y digo, ¿esto qué es? Digo, aquí no había un tren. Pues no, no había un tren. Están como oleoductos, ¿no? Y he mirado para allá. Y he mirado para allá. Digo, oh, 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 lo que me parece que está ahí. Y este es el cacharrito. Y este me ha resultado facilón. Facilón porque está ahí. Bueno, pues nada. Vamos a coger el quinto. Se echó de ole, ole, ole. Y el sexto está, pues seguimos la, seguimos hacia, hacia el este. Salimos de aquí, pues nos montamos la carretera. Claro. Ahí, hacia el este. Pues bueno, ya, ya diremos después. Dale, bebe. Gracias.